Queridas amigas y queridos amigos, querido Ángel, querido Ignacio, autoridades y sobre todo delegadas y delegados de este Congreso. Mis primeras palabras, como presidente de la Junta, pero hoy especialmente como presidente de la comunidad, con la representación, en definitiva, del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León, los distintos posicionamientos. En la medida en que este es un Congreso muy especial, quiero, en primer lugar, daros las gracias por habernos invitado. Por habernos invitado a compartir este acto inaugural de vuestro decimos primer Congreso Regional de las Comisiones Obreras de Castilla y León. Un Congreso que, como se nos ha explicado, como creo que todos sabemos, pues tiene unos matices muy especiales, muy personales. Os puedo asegurar que muy compartidos por todos aquellos que, a lo largo de todos estos años, hemos estado muy cerca de vuestro trabajo cotidiano. Y que también coinciden con la conmemoración del 40 aniversario de la legalización, del reconocimiento del papel, no solo de comisiones, sino del conjunto del movimiento sindical. Por cierto, en el caso concreto de comisiones obreras, muy vinculado a lo largo de todos estos años a personas de nombre propio y apellido y de raíces en nuestra tierra. Porque hablar de la historia de las comisiones obreras en los últimos 40 años es hablar de una persona a la que hemos querido mucho, un soriano como Marcelino Camacho. Hay que recordarlo hoy también aquí. Hay que recordar a Antonio Gutiérrez, que desarrolló una buena parte de su trabajo y de su actividad también en Castilla y León. Y hay que recordar a un leonés de Villablino, al que yo también quiero mucho, que es José María Fidalgo, que también estuvo al centro de los partidos. Por todo ello, Ignacio, y aunque nadie es perfecto, sé bienvenido siempre, también en tu condición, de secretario general de comisiones obreras a Castilla y León. Quiero desear, quiero desear de verdad, de corazón, mucho éxito a este congreso. Un congreso con el que culmináis un trabajo serio, riguroso. Me consta, era el mes de noviembre cuando Ángel Hernández, acompañado de Vicente, se reunían conmigo y me entregaban. Eran las propuestas, eran los documentos que vuestro comité ejecutivo regional enviaba a la organización para trabajar, para que fueran la hoja de ruta de un trabajo que se ha prolongado casi durante medio año. Y que os ha llevado desde las fábricas a vuestras organizaciones sectoriales y provinciales en una renovación muy completa. El cierre de un proceso de renovación en vuestros documentos, en vuestra estructura y también en vuestra dirección. En vuestra dirección. Es lo que de verdad, hoy de corazón, me trae de forma especial a compartir este acto con vosotros. Desde el testimonio de quien lleva, sé que en vuestro caso, demasiados años al frente del gobierno regional, os puedo asegurar que eso también lo comparto yo. Yo lo que puedo aportar es el testimonio del reconocimiento de un trabajo, de un esfuerzo, de una flexibilidad, de una capacidad de trabajo. Del trabajo y la función que viene desarrollando Comisiones Obreras en Castilla y León en todos estos años. Algo en lo que os vais a confirmar a lo largo de estas dos jornadas. Algo que os ha permitido avanzar, transformar, modernizar, sin perder las raíces, sin perder la orientación, pero mirando claramente hacia el futuro, vuestro propio modelo sindical. Porque en vuestros documentos se sigue expresando. No renunciáis para nada a ese carácter de sindicato representativo y de clase. Por cierto, de sindicato independiente y profundamente democrático, como este proceso está demostrando. No renunciáis para nada a la acción sindical y a la acción sindical desde las bases, a la acción sindical en el seno de vuestras empresas, también en la negociación colectiva, también en la gestión y en la gestión compartida de conflictos. Ignacio, no tengas duda, aquí tenemos la experiencia. Aquí hemos sabido dar respuestas y dar alternativas de la mano de empresarios de nombre propio y apellido, de raíz en nuestra tierra, pero también de la responsabilidad de los trabajadores y también, creo, de la acción de mediación y de persuasión del Gobierno regional. Y es verdad que se pueden hablar y se puede hablar también. Yo no sería justo si no hablara de fracasos. Pero yo, en una convención como esta, en un congreso con comisiones obreras, no ha pasado desapercibida la imagen de Fontaneda. ¿Cuántas cosas nos hizo aprender? ¿Y qué juntos estuvimos? ¿Y cuánto tuvo comisiones obreras que ver en que eso se transmutara en un éxito? También con empresarios de esta tierra que hoy nos acompañan y de los que nos sentimos profundamente orgullosos. Y eso lo vamos a seguir haciendo y también con las propias multinacionales. Pero ese modelo sindical os ha llevado a tener presencia de participación en todo aquello que interesa a los ciudadanos y, por supuesto, a los trabajadores en todo el ámbito sociopolítico. Allí donde hay algo de interés público, allí tienen algo que decir nuestros sindicatos. Y es el caso de comisiones, pero también es el caso de la Unión General de Trabajadores. Y, finalmente, ese ámbito al que yo tengo que especialmente referirme, porque también en un balance de gestión política y pública, pues creo que es un logro para la comunidad, que es la interlocución en el marco del diálogo social de Castilla y León. Diálogo social que tiene antecedentes y raíces muy antiguas. Me ha encantado ver a Javier Fernández o a Julito Montero, que me recuerda en el año 93. Oye, 25 años, habrá que celebrarlo el año que viene. Cuando con SPI, estaba SPI en la organización sindical y creo que Maroto en la UGT, luego Agustín, que también creo que está por ahí, no le veo, Agustín Prieto. Agustín, con todo mi afecto. Nos vamos sucediendo en las despedidas, ¿te das cuenta, Agustín? Pero un diálogo social que arrancamos por inteligencia. En el año 2001 las circunstancias políticas eran diferentes. La conformación del Parlamento regional era distinta. José María, no sé si andabas tú ya o estaba todavía Antonio por ahí, pero que tiene ya cerrado un ciclo importante y que tiene mucha vida por delante. 2001-2017. Quiero deciros, de verdad, delegados y delegadas, aquí haréis una lectura, una lectura crítica de algunos aspectos, de otros aspectos, del grado de efectividad, de los acuerdos alcanzados, pero podéis sentiros orgullosos. Comisiones Obreras puede sentirse orgulloso, no del papel, no de la función, del protagonismo que ha tenido en el impulso de ese proceso, igual que el resto de los agentes. Creo que ese diálogo social es un ejemplo vivo de democracia abierta, de democracia moderna, de democracia representativa, de democracia participativa. Un modelo distinto de trabajo, un modelo de corresponsabilidad, un modelo que ha funcionado, pensadlo bien, ahora con esta perspectiva, en momentos de bonanza económica, cuando esta era la ciudad alegre y confiada, cuando pensábamos que estábamos en el mejor de los mundos, en un modelo económico que tenía los pies de barro, pero que no nos dábamos cuenta, que ha funcionado durante la crisis, que está funcionando en el momento de la recuperación, que no es la panacea, que no resuelve por sí mismo los problemas, pero que nos ha ayudado a ver con ocho ojos, mucho mejor que lo que podrían ver exclusivamente dos ojos, y por tanto a detectar, a definir, a aplicar soluciones. Un modelo que nos ha permitido, en paz política o en vísperas incluso de huelgas generales, llegar y cerrar acuerdos. Un proceso de diálogo social que hemos impulsado con mayorías absolutas en el Parlamento, porque muchas de esas acuerdos y medidas hay que llevarlos al Parlamento, hay que debatirlos o hay que corroborarlos en el debate presupuestario, o en este momento en el que sabéis que el partido gobernante no tiene ya esa mayoría absoluta. Un modelo de diálogo que, como aquí se ha dicho, porque hay que vender, porque aquello castellano de que el buen paño en el arca se vende, no, efectivamente, nos hemos hecho muchas fotos, pero detrás de esas fotos ha habido mucho trabajo y ha habido muchos acuerdos. Ha sido mucho más lo ético que lo estético. Un modelo que nos ha permitido, vamos a compartirlo, diseñar, pensar sobre la base de los problemas, reflexionar, flexibilizar y desarrollar políticas de progreso para la comunidad. Estamos hablando de las políticas activas de empleo. Estamos hablando de una visión integral y integradora que hemos hecho de esas políticas, donde están las propias políticas de empleo, pero también las de formación, pero también las de prevención de riesgos laborales, pero también las de igualdad y las de conciliación. Sé que no es la panacea, pero ahí hemos estado. Y donde desde aquí se han pensado y se han puesto en marcha, hemos innovado medidas como el programa de integración y de empleo, que luego fue seguido a nivel nacional, o aquel privilegio que hicimos respecto de los seres suspensivos en un momento en que todo se nos deshacía, o aquella reivindicación que hemos hecho en el marco de la última reforma laboral, del papel que vosotros veníais y debéis seguir realizando en las tareas de formación de los trabajadores. Eso lo hemos defendido. Hemos hecho muchas cosas en materia de empleo. Pero es que estos días la UGT ha celebrado unas magníficas jornadas en materia de política industrial. Pero es que hemos debatido y hemos llegado a acuerdos en materia industrial. Y ahí está la clave, querido Ignacio, y seguro que lo compartimos, cuando tú has hecho una referencia, que también comparto a los servicios para las personas y para los ciudadanos, que no vamos a decirte en una comunidad como la nuestra, con esa complejidad también desde el punto de vista demográfico de los servicios, que son fundamentalmente de titularidad pública, porque son un patrimonio absolutamente de todos. Pero la industria, la base, es que a través del diálogo social, hemos definido, hemos hablado de competitividad y de innovación industrial, y hemos hablado de internacionalización, y hemos hablado de la industria 4.0, y hemos hablado de la responsabilidad social corporativa, hemos hablado de cosas muy importantes, que en este momento, gracias a las fuerzas parlamentarias de Castilla y León, a todas, a todas, ha cristalizado también en un pacto por la reindustrialización, que tiene un claro objetivo. Eso ha nacido del diálogo social. O qué partidas más importantes hemos incorporado en el marco de las políticas sociales, donde hemos hablado de la red de protección, de la renta garantizada, de la atención a la dependencia, de las ayudas y flexibilización del acceso a la vivienda a través del alquiler, de los servicios complementarios, de la educación, cuántas y cuántas cosas hemos aprendido, cuántas y cuántas cosas hemos abordado, y cuántas y cuántas cosas hemos hecho. Mirad, este modelo de diálogo social es, por supuesto, un modelo que ya pertenece a nuestra cultura democrática, que está, y ahora nunca, mejor dicho, presente en el territorio, yo creo, presente en la manera de ser y de enfrentarnos de los leoneses y los castellanos a nuestra vida colectiva. Eso es algo que es un modelo institucional, está en nuestro estatuto, aquí se ha dicho. Es un modelo legal, lo tenemos desarrollado por ley. Pero mirad, como todo lo importante, es también un modelo, en lo que más, lo más importante, y yo os lo digo, porque he estado ahí y porque me precio de haber estado, han sido las personas. Es un modelo que debe mucho a las personas que han tenido el talento, el talante, la inteligencia y la generosidad de impulsarlo y desarrollarlo. En muchos casos, Ángel, en momentos muy complicados, en momentos donde tú tenías que estar dando explicaciones en tu propia organización, que te decían, bueno, pero ¿qué hace usted sentándose con ese señor Herrera, que es el representante de las políticas que nos han traído hasta aquí o de las políticas que no nos van a sacar a partir de esto? Bueno, y tú, con esa manera de ver las cosas, porque Ángel Hernández, me quiero referir en esta parte final de mi intervención, has tenido mucho que ver en ese balance de éxito provisional que podemos hacer del diálogo social en Castilla y en Io. Ángel Hernández, es público y notorio que nuestras posiciones ideológicas, bueno, no digo que estén enfrentadas, pero que son distintas, en algunos casos muy diferentes e incluso alejadas. No sabía yo que la unidad de acción sindical llegaba a la proclamación que ha hecho el secretario de UGT. Nuestras devociones futbolísticas son también completamente contrarias y yo, al contrario, que Tino, os quiero dar las gracias. Que mañana culmine brillantemente este congreso con la duodécima Copa de Europa del Real Madrid. Lo voy a decir, lo voy a decir. Bueno, bueno, bueno. Esto tiene un truco, como sabéis. Esto tiene el truco de que cuando se decidieron estas fechas, Ángel Hernández todavía confiaba que el Barça iba a llegar a la final del día de su despedida. Pero bueno, también en eso estamos separados. Pero mira, Ángel, creo sinceramente, después de trece y muchos más años, que hay dos cosas en común de las que nos debemos sentir orgullosos. En primer lugar, que creemos en esta tierra, que creemos en Castilla y León, que creemos en la fuerza de los leoneses y de los castellanos. Y en segundo lugar, que otorgamos un enorme valor al diálogo. No lo tuviste fácil, Ángel. No lo tuviste fácil porque las circunstancias en el año 2003, y sobre todo la personalidad, la categoría humana y también el liderazgo de Chucho y Pereda, te puso el listón muy alto. Te puso el listón difícil. Por cierto, como se lo vas a poner tú, como se lo has puesto a quien... a quien vaya a tomar en este momento el relevo. Oye, un compañero tuyo, muy querido también para mí, de muchos años, como es Juanjo Hermoso, creo que te definió en alguna ocasión como la ostra. Ángel Hernández es como la ostra porque es duro por fuera y es blando por dentro. Me parece que es un acierto. Mi testimonio es que tú eres una persona seria, una persona leal, eres una persona por inteligente dotada del don de ir a ironía, y eso es muy importante. Eres un tipo de convicciones firmes, has demostrado que eres trabajador, te has ganado tu salario, nunca nos hemos preguntado si el tuyo es mayor que el mío, pero tú te lo has ganado. Ha sido siempre un negociador tenaz, duro, correoso, hasta el último minuto, pero siempre he admirado de ti tres grandes valores. En primer lugar, eres de los tipos más realistas y en el mejor sentido de la palabra pragmáticos que he conocido en mi vida. Pero no un pragmatismo facilón de la búsqueda de lo vacío, del éxito, no. Realista porque tenía los pies. Tú tienes tus principios, tienes tu ideología, tienes tus objetivos, pero tú sabías que aquí, incluso desde el punto de vista del diálogo social, y no digo ya de los acuerdos con los empresarios, a lo mejor lo que tienes no te gusta o no es lo que te gustaría. Nunca hemos discutido de eso, pero era en nuestro caso lo que los ciudadanos habían decidido y en el otro caso aquellas personas que desde mi punto de vista tienen un gran valor cívico y social que son los empresarios de esta tierra que arriesgan, que invierten, que pueden perder, que crean riqueza y que crean empleo. Realista, un hombre de palabra, riguroso, con una elegancia natural. Un caballero sin corbata te han definido y yo lo suscribo. Eres un señor que no necesitas la corbata para demostrar que eres un señor y no hay nada de género en la palabra señor. Un señor sin corbata. Mira, he admirado siempre de ti y eso tiene relación con lo anterior, la profunda cultura del respeto al otro. Aquí se ha dicho. Cuando hay que sacar las tacas se saca, pero ojo, si lo que queremos es tender puentes, si lo que queremos es acercarnos, si lo que queremos es llegar a acuerdos, no se pueden destruir los puentes, no se puede establecer muros, no se puede uno enfrentarse con el otro. Yo creo que esa es una forma fundamental. Y para ir finalizando, porque no te quiero ruborizar, eres, lo admitamos o no, eres un humanista. A ti lo que te importa es el ser humano, la mujer y el hombre. Siempre te has interesado por la educación. Sé que es también una de tus más sólidas y firmes convicciones, la de los jóvenes, la de los mayores, la de los parados. Te has interesado por la cultura. Con qué ilusión pusiste en marcha y sé que has estado ahí impulsando la acción del Ateneo y de la Fundación Jesús Pereda. Por los valores. Yo hoy quiero decirlo aquí, esto no se sabe. ¿Sabéis quién estuvo detrás? ¿Quién impulsó? ¿Quién convenció? ¿Quién tenía que convencer para que en el año 2013, antes de ayer, el premio de los valores humanos de Castilla y León se otorgara, te va a sonar, Ignacio, de Consuno, a Marco Sana y a Francisco Laguina? Este señor lo planteó. Este señor supo convencer de que aquellos valores a los que se ha referido de un momento compartido, de un momento tremendo, de un momento magnífico que nunca debemos perder, como fue aquel, se encarnaban en dos paisanos que habían tenido trayectorias completamente distintas. Uno de ellos, desgraciadamente, desaparecido hace tan solo unos meses. Detrás de tu preocupación por la educación de las personas está la creación de la cátedra universitaria sobre sindicalismo y diálogo social. O el último acuerdo en el que introdujimos que el diálogo social va a tener también un reflejo en los currículos de ESO y de bachillerato, porque esa también es una educación para la ciudadanía responsable. Ahora tu ilusión ha estado en la extensión de este proceso con UGT y con CECALE en las corporaciones locales de la comunidad y ahora la divulgación, por ejemplo, en Hispanoamérica, que les va a venir muy bien y ya sobre eso han hecho tantas y tantas cosas. Finalizo. Ángel, ha sido una suerte contar contigo. tus sucesores, tu sucesor, esto es una empresa colectiva por necesidad, veo detrás al mío recientemente en el Partido Popular, por necesidad, por necesidad tendrá que renovar, por necesidad tendrá que marcar una impronta propia, pero también va a tener un legado dignísimo porque tú eres un tipo digno que mantener. Una comisión es obreras fuerte, arraigada, con ánimo de éxito y de victoria, siempre exigente y reivindicativa, siempre con capacidad de movilización, pero también siempre abierta al diálogo, al acuerdo y a la concentración. Y en el plano personal y con esto sí termino de verdad, ha sido un honor para mí compartir todos estos años de esfuerzos, de trabajos y de objetivos comunes y compartidos. Y en esta tierra cuando lo decimos lo decimos, sabes por todo ello, Ángel, donde vas a tener siempre un amigo agradecido. Muchas gracias.